Si La mochila de Fox De Fox De Fox Yo la tengo de oro Si, joder Mola A ver Quedan 20 Quedan 20 Aterrizamos como se debe chiquillo No lo a nadie No lo a nadie Aterrizamos como se debe chiquillo Porque si no nos van a sacar una multa Ay no Rompiste eso Eso debe a que te rompon una ventana Chiquillo Chico Tienes que hacer algo terrible loco Te vas a filtrar Y así Vale, se lo destruimos Adiós Voy a revivir Voy a revivir El que muero Loco, pero el que viene ahí en esta parte Se ha matado Paco ¿Por qué haces tonterías? Lo que quiero Lo puedo hacer bien Ok, miren Vale, cúranme Cúranme Que con el helicóptero me quita uno de vida Yo voy a aterrizar bien Bueno, tratar Espérate Vale, otro orfo Estos fondos Si No, tranquilo Si tengo 100 escudos No Yo también Ahora sí Ahora os quiero tirar Gente 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 Vengan Gente Sentir disparos Si 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 A ver Toma Gracias 3 Yo solo tengo 2 4 Yo solo tengo 2 4 Yo tengo 4 Fox 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 celular Fox celular Si no llaman The Pool Ya que tengo 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 6 Ah ya Bueno Ah no con 1 Sigle Tío lo que estoy haciendo No me lo puedo creer Chicos ¿Quien se de que me de un Un 360 pero así Inmortal? Venid venid Voy a ver el drop El drop de Deadpool Me corresponde a mi Porque yo me Yo me he tomado muchas veces Por ustedes El drop es mi chaval El drop ¿Y por qué otra gente? ¿Por qué lo he dicho yo? Mira todo ¿Alguien trae una mosca? ¿Qué es una mosca? Me entra Nude Hay un boss DROP 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 va por aquí vienen 23 un escuadro me encontrado vayamos a salvar a fox bueno la tarjeta como mucho soy yo el verdadero no el verdadero es el fox marzo 88 y tu no tienes el 88 a ver esta jugando con mi cuenta principal pues no está tocadísima la chica zombie ¿Está adentro? Un zombie tocadisima No me puedo subir a la federa No me puedo subir Muerta Aquí, está aquí, está aquí Adentro Oh No, para mí, para mí, por favor No, no, no Para él, no Busca la tarjeta de Fox Rápido ¡Eso en elto es mío! Empieza, quince, catorze, trece, 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 trece... ¡Barrada! Salva el Mixer No, no llegó ¡Lanzaderas! ¡Se perdió la lanzadera! sois dos dos contras dos nosotros la vamos a ganar mira ahí hay uno que tienes uno a tu izquierda ahí pero por qué vas con el yo me voy a curar yo con el asco tengo un punto exe pero exe 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 yo con el sniper yo allá en la zona había un sniper legendario dale dale los minis mira el botiquín y tiene pinta de que son son dos porque si no ya sabría matar entre ellos que podemos ganar porque yo lo voy a hacer sin contrariedad sois dos contra dos yo soy súper fetadísima con la escopeta táctica hermano ven ven escondamonos hay que esconderse ven pero hay toda la zona así cuando pasen así cuando ah os han disparado eh no me lo puedo creer por allí están detrás de eso son enemigos y amigos le di casi le doy casi se la trabo yo le di 100 ven están dentro están dentro en nuestra zona mano ven subete vamos 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 ¡Estoy vivo!